Aquí buscaremos coger una pelota de tenis y ponerla en la zona lumbar, el objetivo será evitar que se caiga, hay tres progresiones, la primera será tocarnos un hombro y otro, la siguiente progresión será andar hacia adelante, la siguiente andar hacia adelante y hacia atrás y por último andar hacia los lados. Gracias por ver el video.